Digo, yo siempre aprovecho. Sí, sí, bueno, se puede decir. Pasan los fríos, pero conviene venir a buscar la garrafa social porque nos sirve muchísimo para lo que es todo el mes. O sea, te dan una con lo que es la documentación, fotocopía de documento, negativa, de altés, y la otra te la dan sin documentación, pero tenés que pagar 8 mil pesos. La que es subsidiada sale 4 mil 900. Más puntos de entrega y venir más seguido, volver a que a este. Podrían venir dos veces al mes, porque la diferencia de precio es mucha. Y cada vez se ha poblado más, y yo hace 44 años que vivo acá en Bananada, y cada vez veo que hay más clientes, más niños. Si llega temprano, pero siempre el camión tiene un poquito de retraso, pero no mucho, pero por el precio vale esperar. No, para calefaccionar no, tengo la salamandra, el calecón lo tengo eléctrico, así que solo para cocinar lo que fue la garrafa. Los negocios para el barrio le cobran muchísimo. Por lo menos podemos llevar dos garrafas, con lo que pagamos cada uno. Gracias. 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 Gracias.